¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta en Portal 2 y el día de hoy que otro es donde lo dejamos en el capítulo anterior, episodio donde huimos, o bueno, no terminamos de huir, estamos en el capítulo 5, la fuga, y nos vamos a huir con Willy, que bueno, aquí sigue la fuga Vale ¿Qué está pasando? No, no, no me voy a mover porque no veo nada, Willy, vaya fuga de mierda No tengo una idea, pero es peligrosa de narices Ah, ya vamos Verás tú la idea ¿Qué pasa? ¿En tu ojo? Me dijeron que si alguna vez encendía el faro moriría, me dijeron lo mismo con todo, no sé por qué se molestaron en ponerme tantos accesorios y luego no querían que los usase, es que es absurdo Vale A ver, Willy Yo no sé, este tío tiene idea Qué bueno Qué bueno Qué bueno ¿Qué dices? Al parecer, por las noches, aún pueden oírse los alaridos ¿Qué dices? Me he subido el volumen de... Vale ¿Por qué ese juego ahora es de miedo? Aunque sin ningún sentido paranormal, obviamente ¿Por qué este juego ahora es de miedo? Oye, Willy, ¿para dónde quieres...? He subido el volumen del micrófono porque... En el vídeo de ayer noté que el volumen estaba un poco bajo y... No sé si ahora se escuchará mejor, después de este vídeo lo revisaré, pero ¿qué me tengo que subir aquí o qué? O tengo que ir para allá Yo qué mal rollo de ahora el juego ¿Qué otro lado? ¿Aquí? Vale No entienden porque ahora portal 2 es un joder de miedo No tiene sentido, no tiene sentido, me estoy quedando Cuidado Deja que te alumbre este salto Como ahora me salga... Como ahora me salga glados Gritando O un robot o algo así Esto parece peligroso, apuntaré con el foco Me meo encima, eh En plan, me meo Ostras, ¿esto qué es? ¿Hay otro Willy? Ah, no, en plan, son... Eh, cuidado, cuidado, ¿dónde vas? ¿Dónde vas con esa pared? Ahí está ¿Vale? ¡Tú, tú, tú! ¡Que me, que me, que me, que me la sean! ¿A dónde? ¡Ay! ¿Quieres saber algo interesante? Casi conseguí el trabajo aquí en la fábrica Vaya Adivina a quién eligió el capatazo Aglados Vale, me voy a achar Sí ¿Me voy a achar desde cuándo? Perdón, no, no quería decir apestosos Solo atender a los humanos Lo siento, se me escapó, es desconsiderado por mi parte ¿Dónde está Willy? Los apestosos humanos Tenemos que separarnos un momento A ver un portal a la pasarela Nos vemos al otro lado Pero si no veo amigo Ah, vale Vale Estoy aquí ¿Y ahora qué? Tenemos que sacarte de esa sala Ya, ya lo sé ¿Puedes llegar hasta esa pared de atrás? Complicado Complicado, la verdad Complicado Pero capturita no estaría mal, la verdad ¿Vale? Hay veces que se me lía para sacar la captura de pantalla Porque como es el Windows Impro... 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 Se me lía Aquí ¿Vale? Mierda Mierda No debería haber quitado... Ahora, vale Es que no sé Como te decía... Vale Adoro a los humanos Su aspecto es impresionante Y su... ¿Esto qué es? Maravilloso y pintoresco Estoy donde se construyen las máquinas Los robots Pero bueno, pero ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Madre de mi vida Deus meus ¿A dónde tengo que ir? Tú, Willy ¿A dónde voy? Me caigo, Willy Me caigo Yo tomaré esto Me caigo, Willy Me caigo Dime dónde tengo que ir, muchacho Que me mato Que me mato Oye, pero ¿Este juego cuánto dura? Blan Estoy... O sea Como si duran 20 horas Pero no en plan Yo soy pintoresco O sea No tiene que quedar mucho No vaya Ay, me han salido ahí No tiene que quedar mucho No es la... Oye, ¿Dónde tengo que ir, Willy? ¿En serio? Eh... Tú Escúchame Por aquí Vale Yo tomaré estos raíles Para ir a la parte de atrás Nos vemos abajo Suerte O sea, tú quieres que yo haga esto Vale, vale Eh, este tío quiere que yo baje así Nada Vaya barbaridad Por lo menos no me dispara las torretas Pero hay tela de cubos De... De gentinelas Y hay cubos de diferentes colores Azules Amarillos Rosas Vale Vamos por aquí Y estamos No, bueno En verdad no sé dónde estoy Vale Vale Aperture Science O sea, seguimos Dentro de Eh... El Aperture Laboratories O sea El laboratorio de Aperture ¿No? Autorizo personal y only Vale Y estoy en una sala Con un montón de robots Cintas de reciclaje de torretas activas No interactúe con las torretas dirigidas a su reciclaje Vale Eh... Bueno, supongo que puedo poner esto aquí Esto aquí Son cintas de reciclaje de torretas No montaña rusas Salga de las cintas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Nada, soy un genio Soy un maldito genio Pero... ¿Ahora qué? Oye, oye De verdad Eh... Willy Amigo ¡Me cago en ti! Willy ¿Pero por qué no viene? Ayúdame Soy tonto Tío Soy tonto Willy Necesito que me guíes Necesito que me guíes Soy muy tonto Si soy tonto Tío A ver A ver Cintas de reciclaje de torretas activas No interactúe con las torretas dirigidas a las cintas Vale, era por ahí Vale, tiro esto aquí Esto aquí Me meto Son cintas de reciclaje de torretas No montaña rusas Salga de las cintas ¿Vale? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Parkour 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 Y ahora Cuidado que ahí hay una que todavía tiene un láser Como me disparo me raya Soy distinta ¿Eres distinta? Vaya Pues por qué todos los robos son chicas Tenía un fetiche, eh El que las construyó Vale, supongo que me tendré que dejar caer aquí Pero sin matarme Ahí está Vale Derecha Pero si no, escúchame El laboratorio este es Blanco Ah, bueno Y aquí están Practicando, ¿no? Torreta defensora Ah, no Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Pero ahora qué? Ah, vale Vale, vale, vale Me he mareado He popado Vale Me voy Vale Me piro Vale Pues Seguimos huyendo Pero escúchame Cuánto tenemos que huir Porque aquí saltan Ojo Espérate Que me tiran uno, eh Lo pillo, lo pillo Respuesta Hola Respuesta Hola Respuesta No pillo De nada, tío Jope Hola, ¿qué ha pasado? Mejor se te ha que dispare Jope Qué huevo Me lo puedo llevar? Casi estamos Me lo puedo llevar Me lo voy a llevar Te voy a dejar aquí, amigo ¿Ves ese escáner de allí, verdad? Decide qué torretas conservar Y cuál es desechar Y esa torreta maestra de ahí Sirve de modelo Si quitamos la torreta modelo Se paralizará la cadena de montaje Vale Bien Uy, qué susto Tendré que forzar la puerta Para que podamos llegar Vale, vale, vale Es algo técnico Mientras date la vuelta Me doy la vuelta Algo técnico, dice Vale Mira Mira Conoceros ¿Qué llevas ahí? ¿Qué ha pasado? Ah Llevo una mala ¿La pongo? ¿Qué estás? Oh, fantástico, fantástico Plantilla aceptada Con suerte no notará Que las torretas No sirven para nada Hasta que sea demasiado tarde Vale Atenta a la línea de torretas Voy a forzar la puerta Hola No lo entiendo Mira, mira Estoy bien ¿Qué pasa? Tardaré unos 10 minutos Vigila la puerta ¿No pondrán ojos luego? No me un cara A ver A ver ¿Qué dice esto? Respuesta Tres Salud Quimadura Hola Hola No lo entiendo Vale Que vamos Platilla Hola No lo entiendo No lo entiendo Super indignado ¿Para esa qué es? Esa Trae a tu hija al trabajo Tuvo un final desastroso Potato Tower Y 40 baterías de patatas Que vergüenza Entiendo que son niños Pero así Va no lo fácil Electricity from a potato Eso ni es ciencia Ni es nada Wow Potato battery Nota lemon Wow Un volcán de levadura Make a volcano Wow El is impossible Wow Eso es Ningún descubrimiento Ni siquiera en ciencias infantiles Bueno y esta patata Seguro que las instalaciones Están infestadas de patatas A estas alturas Por lo menos No te faltará comida Hay patatas en los árboles Vale a ver O sea pero que me tengo que quedar A vivir dentro de las instalaciones Pero no me lo uso Seguro que vamos bien Solo intento darte ánimo Vale A ver yo Mi objetivo es salir De Aperture Science O sea de Aperture Laboratorio Y llámalo como quiera No te preocupes Pero Estoy absolutamente seguro De que es por aquí La otra vez que salí Me metieron para adentro No no es por aquí Probemos por aquí Vale Vale Por aquí Me está llevando Wildly Tú me está llevando Voy a aparecer En Madagascar Con los pingüinos Pero esto que es O sea Donde estoy lleno Que barbaridad Me está haciendo Literalmente un tour Por las instalaciones Bueno 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 Esto que es Las centrales de polébato Esto es el generador De neurotoxinas Más grande De lo que me esperaba No bastará Con tirarlo al suelo Tendremos que usar La astucia Vale Hemos roto las torretas Porque hemos puesto la mala Y ahora esto es Lo de neurotoxinas Y lo tenemos que romper O tirar abajo Lo que sea Vale Adiós Me encanta Me encanta Cómo hablan Tío Personaje Pasa tío Me ha asustado Que flipas esto Adiós Lo malo Es que Tiene contraseña Alarma No pasa nada En caso de implosión Look directly A la implosión En caso de implosión Mira directamente A la implosión Anda ya para allá A la silla Ah que tengo que ir por aquí Eso es lo complicado Vamos al tajo ¿Me abre? A ver ¿Qué tenemos aquí? Un ordenador Normal Era de esperar Lo tachamos de la lista Vale Tachado Sí Le duele todavía el pecho Probablemente contenga Algo electrónico Un electrónico Un volto Vale Palabras importantes Como contraseña Identificado Algo así Y una cosa plana No sé muy bien qué es Ha apuntado Si alguien pregunta Si hay algo plano O estoy tumbado Es que no tiene sentido En plan que yo se asiría alto Y me agache Suelo ¿Para qué es el suelo? ¿Lo sabes tú? Para sostenerlo todo El suelo es importante Así no se caen las cosas Vale Pero vamos a ver ¿Qué tengo que hacer? Uh Cuidado Se lleva en mi portal Vale Se lo lleva Vale ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasa colega? Soy el inspector neurotóxico Habrá que chapar el garito un rato Esta es mi acreditación Tu chapa Que soy legal De la junta internacional De observadores de neurotoxinas De los hereditos árabes ¿Pero qué me está contando? Implosion observation nanis Unidades técnicas de seguridad De nivel experto ¿Tú lo has querido? Uh Uh ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Pero si es un pajarillo Ay Qué bonito el pajarillo Un plumaje precioso ¿Pero qué tengo que hacer? Algo tengo que hacer Meterme aquí Espérate 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 Si te lo pierdes Las neurotoxinas No se van a mover de ahí Pero el pájaro Sí Se va a marchar Un momento Ya tiene una pata Medio fuera de la rama Un momento No huele a neurotoxinas Ah Oh my god Mierda Ah bueno pero No me enveneno ¿No? Avisa La presión de las neurotoxinas Ha alcanzado peligrosos niveles Pocoretales Está petando Uy Se ha estrujado Eh Se me cae el techo Willy Eh Se ha roto el zumo Podremos llegar hasta ella Voy Debemos continuar Vamos Venga No puedo pasar A prisa Entra ¿Cómo? A prisa Entra La silla la he tirado Tío La silla la he tirado Soy un mamarracho Tío Vale Vale Que se abrió la puerta Me quería ir con la silla ¿Dónde Dónde nos vamos? Yo Yo no entiendo nada De lo que está pasando O sea He roto Un tanque De neurotoxinas ¿Para qué? Para que no haya toxinas ¿Para qué? Pues no lo sé Bueno No son bombo Porque las toxinas Son malas Que mareo Esto nos debería llevar hasta ella Por fin Voy a dar el paso Uh 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 ¿Ves? Sabía que sería divertido Me dijeron que no lo era Y yo los creí Madre mía No veo Lo que ha cambiado El guadalpado Y la magia Que no es No veo Todo grande aquí Esto es enorme No Si ya lo veo ya Capa superior Hay kilómetros por debajo Bueno Bueno Chicos Debemos de estar cerca Estoy ansioso Por verle la cara Que pone Sin toxinas Sin topetas La pillaremos desprevenida No sé si estoy boca arriba O boca abajo De lado Puede que no me haya pensado bien El siguiente paso Cuidado Me ha chupado un tubo Eh Mierda Se ha ido Willy No me lo puedo creer Le ha chupado a Willy Un cubo Tío No puede ser Otra vez Solo Pero ¿A por quién iba? O sea ¿Iba por el 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 A por Glavos O como Supongo O por el locutor O qué Y para qué Quieres un tubo aquí O sea En plan ¿De qué sirve un tubo aquí? No tiene sentido Uy Eso estaba un poquito roto A ver Aperto science Aperto laboratorios ¿Puedo poner un portal ahí? A ver un momento ¿Esto se abre? No Pues era por ahí Eh Casualidad Ojo Glados Uy Uy Me ha pillado Ay 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 Mierda Mierda No No puede ser No puede ser Hay un bate No 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 Otra vez a la caja No A la caja No No puede ser Otra vez aquí Ostras Si no Me temo Me temo que voy a nombrarte Ex presidente del club de gente que sigue viva En serio Adiós Ah pero no van No van No van Paquetón Paquetón Que no van Tampoco hay amigo Ahí viene Willy Hola Hola ¿Va a petar todo? ¿Va a petar todo? Debes de estar de broma ¿Cómo? ¿Que Willy ahora va a ser la nueva Glados? Núcleo sustituto acertado Núcleo sustituto ¿Listo para iniciar el proceso? Sí Núcleo dañado ¿Listo para iniciar el proceso? No Ah Sí, no está No, 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 no Vamos a ir Glados Y se va a poner Willy en su lugar Guay, guay, guay ¿Dónde? ¿El que pulso? No voy a pul... Me has tirado Me has tirado para atrás Lo siento Me cago en tu vida Es cierto que no tienes formación Pero tienes algo mucho más importante Un delito Con el que puedes pulsar ese botón Resolver un conflicto sin formación A ver Acabo de añadir a la lista Sí Una lista de todas tus fechorías La estoy confeccionando Porque sigues haciendo cosas Aunque te digas que detengas Lo siento Detente Eso es Probablemente correcto Lo que no lo es Es que mientras yo te distraía Cursamos el botón Aprovecha el momento de confusión Que acabo de crear Para pulsarlo Lo siento Pero te vas a la mierda ¡Adiós, Glados! Muere, muere, Glados Vuelvo a la base de transferencia ¡Upa! Para ver Son capturas En plan Ahí está No, no Willy Dolera Vaya que sí dolera Es una broma O de verdad me dolera Es mentira, ¿no? Pues no Hablas en serio Es el lado Va a verme de verdad Como de doloroso Va a... ¡Baaaaa! Dame las tarpas encima No, no No, no No, no Bueno, bueno, bueno Escúchame, escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Logro desbloqueado Lo siento Tío, que feo es ahora Mira esto Mira esto No está nada mal Soy un robot gigante Enorme No es solo Soy enorme Ah, sí El ascensor Ahora lo llamo Ya viene el ascensor ¿Qué ascensor? Ah Mira qué pequeña eres Ahí abajo Casi ni te veo Minúscula e insignificante Eh, Willy se va a volver a estar Espera Acabo de pensar en algo Te diré algo Sabía que iba a estar bien Estar controlándolo todo Pero ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es vercial! Y fíjate Ahora soy un auténtico genio Hay confeti Te lo dice en otro idioma tú Te lo dice en inglés A lo mejor en inglés te lo dice en español Me despista Eso de que seas tan pequeño Soy enorme Willy se ha vuelto malo ¿Tienes idea del gustazo? ¿Qué da esto? Yo lo hice El diminuto Willy lo logró ¿Se ha vuelto malo? Ella lo hizo todo Con que eso es lo que pensáis las dos, ¿eh? Pues a lo mejor es hora de que... Que yo haga algo ¿Qué estás haciendo? No, no, no Sé de qué vas, querida ¿Sabes lo que eres? Una egoísta No he hecho más que sacrificios Para que pudiéramos llegar aquí ¿Tú qué has sacrificado? Nada Ciro No has hecho más que darme órdenes ¿Y ahora? ¿Quién manda? ¿Eh? ¿Quién manda? Yo Se ha vuelto malo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una patata Es una patata batería Un juguete infantil Ahora vive en ella ¿Cómo? ¿Glados es una patata? ¿Cómo? ¿Cómo dices? Los ingenieros intentaron Ponerme en mi sitio Ralentizarme Ralentizarme Hasta me equiparon Con una esfera De atontamiento Se aferraba a mi cerebro Como un tumor Generando un torrente Sin fin De ideas tontas No, no te escucho No te escucho Esa voz eras tú No, no Mientes Es mentira Tú eres el tumor ¿Cómo? No eres un cretino común Te diseñaron Para ser un cretino No soy Ningún cretino Uy, 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 uy Relájate O sea, claro Las bolas En el portal 1 Eran partes de Pero, 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 pero Vamos a ver O sea Claro, Willy Es una parte de Glados Porque las bolas Eran partes de Glados En el portal 1 Se las quitábamos Y esta era como La parte tonta ¿Aperture Science? ¿Qué? Capítulo 6 La caída Ah, bueno Aquí está la patata Hola Es englados ahora Vale, me parece bien Una generación Unidas con el objetivo Expreso de crear Al mayor cretino Del mundo Y lo acabas de poner Al cargo De las instalaciones Bueno, a ver Tú me querías matar Es que No hay que poner A nadie al cargo No hay que poner A nadie al cargo Este foso tiene fondo ¿Qué te parece Si te quitas Una de tus botas Amortiguadoras Y me metes en ella No olvides Aterrizar Sobre el otro pie A ver ¿Pero hay fondo O no hay fondo? Ese es el fondo ¿No? Ay, mi madre Ay, mi madre La madera Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Escúchame Que tampoco peso tanto Que no he roto Vamos a ver Aperture Science Innovators Ah, ha cambiado ¿No? Antes era Aperture Laboratories Que era Bueno, antes era Aperture Science Después en Portal 2 Es Aperture Laboratories Y ahora aquí es Aperture Science Innovations Bueno, bueno, bueno A ver ¿Esto qué es? Vale, gente Lo vamos a dejar aquí por hoy Se acaban de llevar Aclados La patata Con una Una gaviota Así que lo vamos a dejar Por aquí por hoy Yo creo que está Bastante bien Un capítulo Larguito Pero con bastantes cosas Así que nos vemos Mañana Con más Portal 2 Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós